¿Te llegó esto? ¿Qué hace aquí? Provechito, ¿eh? ¿Te saluta? ¡Ya llegó! ¿Qué es eso? ¿Compraste más ropa o qué? No, no, estaba esperando. Oye, voy a ir seteando y ahora... Ahorita ya no me tardo. Ay, no lo quiero abrir así con las manos. ¿Compraste más ropa o qué? No, tengo que hacer un videocasting. Me mandaron en un correo todas las instrucciones. Entonces, me mandaron esto. ¿Qué hiciste? Eso es un pedazo de tela, Paola. Me voy a cambiar y ahorita regreso. Me voy a cambiar. Acuérdate, entonces es edad, perfiles y pues ya voy a grabar. Yo supongo que hasta yo tengo 26 años. Mis medidas son 95, 65, 98. Nos están ofreciendo un millón a cada uno. 100. ¿Por qué? O sea, reguina, somos amigas. Bueno, pero hay una cosa más. ¿Qué? Es mi mejor amiga. ¡Ya, basta! Y esto es una broma, porque esto no es real. ¿Qué?